Música Nuestra siguiente ponencia es de de una persona que realmente está cambiando las cosas y haciendo que en una gran corporación como Telefónica muchas gracias, las cosas sean distintas y recién llegado esta mañana desde Estados Unidos es un placer y un honor contar con Carlos Domingo Director de Investigación y Desarrollo de Telefónica Digital Música 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 Te esperaba por atrás como en los Oscars Me he colado, me he colado, estaba oyendo la otra ponencia Bueno, gracias Carlos Bueno, muchas gracias a Pablo, José María y todos por invitarme aunque no sé si digo gracias por invitarme porque en realidad no era yo el invitado y quería empezar con una slide muchos de vosotros sabéis que yo soy, los que ya me conocéis soy bastante fan del Barça y de hecho me han saboteado la charla porque está haciendo la presentación de Tito Villanova ahora en directo por streaming, o sea que seguro que hay mucha más gente pendiente de eso que no que no de mi charla pero quería empezar primero por deciros que que hoy me siento más como como esta persona, como Raúl Albiol porque hace dos años que no venía a Red Innova vine el primer año, el segundo el tercero ya estuvo viniendo José María Álvarez Payete y este año también tenía que venir él y lo que pasa es que ha tenido un problema de agenda y ha tenido que salir del banquillo como le pasa a Albiol de vez en cuando y venir aquí a dar su charla así que como os han dicho estoy recién aterrizado de estar 4 o 5 días de viaje no he tenido mucho tiempo de preparar nada así que he hecho una especie de Frankenstein de poner slides de diferentes sitios y espero que lo que os cuente sea interesante y no sea muy deprimente porque no sé si habéis visto también que cambió un poco el título de la presentación y he puesto a innovar para salir de la crisis porque creo que la noticia número uno es la crisis en la que estamos y lo que quiero es daros un poco cuál es mi lectura en números grandes y va a ser a lo mejor una presentación un poco densa porque os voy a contar algo de cifras pero creo que es bueno ver también la perspectiva de qué es las cosas que están fallando en Europa en España y luego contaros un poquito también la cuña de marketing de lo que estamos haciendo en Telefónica para contribuir por nuestra parte a que se salga de la crisis así que bueno no os voy a contar mucho más de la crisis sabéis que hay una crisis en Europa bastante grande no pasa en otros sitios si miráis como estamos en la Europa de los 27 el 81% de los países han disminuido el PIB del 2007 ahora o sea que son 4 años ya en recesión o parecido a recesión mientras que en otros sitios no está pasando en España en particular la situación económica actual es la que teníamos en el 2004 o sea hemos retrocedido un montón de años como estábamos antes y esto obviamente es un problema para todos se habla mucho de que la innovación puede ayudar a salir de la crisis y puede ayudar a cambiar el panorama de una compañía de una empresa y simplemente os quería dar un pequeño detalle de un país como Israel al que yo últimamente estoy conociendo mucho porque me toca ir ahí con bastante frecuencia y tenemos una empresa de tecnología que compramos que es un país donde con todas las calamidades por las que han pasado un país joven y que ha tenido muchísimos problemas geopolíticos si quieres apostaron en su momento muchísimo por la innovación por la innovación tecnológica fundamentalmente y han conseguido no solo ser el segundo país el tercer país ahora con más empresas tecnológicas en el Nasdaq después de Estados Unidos y China sino también que en los últimos 20 años han tenido un crecimiento agregado del 4% que solo lo tienen los países emergentes eso no lo ha tenido ningún otro país ni siquiera Estados Unidos o Inglaterra o ninguno de los países europeos por supuesto recomiendo también no sé si habéis visto que han publicado en español el libro Startup Nation sobre contando un poco el caso israelita de cómo salieron de su crisis particular a través de la innovación y sobre todo de la innovación tecnológica que creo que es bastante interesante mirarlo yo me lo he leído me lo leí en inglés me he vuelto a leer en castellano y muchas de las cosas que digo aquí es un poco un reflejo de lo que he visto yo que hicieron ellos para poder salir porque en cierto punto España tiene similitudes con Israel desde el punto de vista de que es un mercado pequeño pero que tiene bastante potencial para hacer cosas aquí y venderlas fuera que es bastante el modelo israelí ¿qué más os quería contar? esto no sé si chuta vale en Europa claramente con respecto a Estados Unidos el mundo de la tecnología y de internet que es un poco lo que nos ocupa aquí estamos perdiendo el liderazgo si miráis a todas las empresas que han salido a bolsa en los últimos años en general por las diferentes regiones Europa está bajando el porcentaje con respecto a Estados Unidos o a Asia en el ranking de innovación de Forbes que desde hace en cuanto siempre salía una empresa europea ya no hay ninguna y de hecho hay cuatro ya de mercados emergentes y nos está pasando un poquito el efecto pinza por un lado Estados Unidos se está desmarcando cada vez más de Europa y por otro lado los países emergentes y Asia y esperemos que Latinoamérica dentro de poco también nos están empezando a empujar por abajo y nos estamos quedando un poco como en tierra de nadie además está pasando otra cosa bastante interesante que al final se crean muchas empresas porque al final sí que hay gente con ganas de hacer cosas innovadoras en España y en Europa y muchos de vosotros sois representantes de esos pero cuando la gente de verdad tiene que escalar una empresa y crecerla lo único que se les queda es la posibilidad de irse a Estados Unidos a hacerla aquí tenéis unos logos de unas cuantas empresas en particular hay un parque que yo siento bastante ideateca porque tengo muchísima relación con Econor y el hombre se ha tenido que ir allí a Estados Unidos para crecer su empresa aunque ha tenido por lo menos la visión de dejar todo el equipo de desarrollo en Bilbao y que se continúe digamos haciendo la tecnología desde España aunque se ha ido a comercializar a Estados Unidos y Fixable que probablemente es una compañía que no conozca a tanta gente es una compañía que se dedica a agregar fotos en Facebook y principalmente redes sociales y que manda digamos cada día un resumen de las que son más populares porque está fundada por un español están basados en Nueva York y el CTO de la compañía era uno de los mejores empleados que tenía yo en Telefónica y más de Barcelona y decidió pues a inmigrar irse a innovar pero irse fuera de España y hacerlo a Estados Unidos en vez de haberse ido a otro sitio como también me ha pasado con otra gente que cosa que me preocupa entonces menos pues bueno como os decía la innovación es lo que todo el mundo dice que es la receta para salir de la crisis y yo os quería dar un poquito una pincelada de lo que creo que se puede hacer en innovación y cuáles un poco las diferentes palancas que teníamos que tocar lo primero que quiero decir es que la innovación no va solo de emprendimiento aquí siempre se habla de que los emprendedores nos van a sacar de la crisis y esto a lo mejor va a ser un poco polémico pero los emprendedores por sí solos no nos van a sacar de la crisis son un eje fundamental para salir de la crisis pero hay una serie de cosas que tienen que pasar en Europa en general y en España en particular que tendrían que generar un círculo virtuoso que consiguiera que se cambiara el tejido productivo porque la forma de salir de la crisis sobre todo en España es básicamente creciendo otra vez pero probablemente no creciendo de la forma que hemos crecido en los últimos años y con el mismo tipo de empresas y de economías sino con cosas bastante diferentes entonces hay una serie de palancas desde la I más D que es fundamental para que las empresas hagan innovación de forma sostenible y competitiva porque la innovación que no tiene un componente tecnológico tiene bastante menos recorrido y tiene bastante menos competitividad y sostenibilidad a largo plazo hasta luego la transferencia de tecnología de la I más D pública si quieres la que se hace en las universidades como el emprendimiento la gente que decide montar una empresa con esa tecnología la financiación que tiene que existir y se tiene que facilitar la comercialización y eso es uno de los problemas fundamentales porque muchas startups en España y yo que soy inversor en más de 10 startups lo veo tienen mucho foco en vender en España y España el país es lo que es en tamaño y con lo cual si quieres montar una empresa grande y sostenible tienes que irte afuera a comercializar no quiere decir que tengas que llevar la empresa afuera pero sí a comercializar y por otro lado el que hay opciones tanto de crecimiento como de salidas salidas me refiero a que se puedan vender las empresas lo bueno es que están empezando a ver salidas ha habido bastantes grandes en los últimos años muy recientemente Waki lo han comprado unos japoneses para sorpresa de muchos en Telefónica hemos comprado Athens 20 y ha habido otras exits que lo que hacen es que fluya de nuevo el dinero en la inversión y la creación de nuevas empresas y se realimente para que esto sea una pequeña realidad así que os voy a pasar un poquito por alguna de las partes estas contándoos un poco cuál es la situación y contándoos un poco lo que hacemos pero si queréis empezamos con I más D la situación en España I más D es bastante mala si quieres en todos los aspectos desgraciadamente por un lado el porcentaje de inversión con respecto al PIB es muy bajo es el 1,38% y en los países desarrollados está por encima del 2,5% que era el target que en Europa teníamos el target del 2% nosotros no vamos a llegar ni de coña porque estamos muy por debajo y además estamos decreciendo y luego otra cosa que quería destacar es que si miras el porcentaje público-privado y esto también es un poco polémico pero la inversión pública en I más D no está mal o sea el porcentaje está más o menos el correcto de que tendría que ser para el tamaño de país donde está muy desfasado es en la inversión privada en I más D y está muy desfasado en la transferencia de tecnología de la inversión pública que eso se convierta en tecnología que va a las empresas la innovación siempre lo digo es la suma de dos cosas es la invención que suele venir después de la I más D y es la comercialización la I más D por sí sola no es innovación aunque aquí en España nos hemos inventado eso del I más D más I que no tiene ningún sentido ni existe en ningún otro país sino que la I más D es un componente de la innovación no es que se sume a la innovación y por tanto es importante invertir en I más D pero es importante que esa I más D se transfiera y se creen empresas y tejido productivo con ella y es importante que las empresas inviertan en I más D también hay un estudio muy interesante de ACIMED que dice que para que en España la inversión privada de I más D equivale digamos al porcentaje que nos falta con respecto a la pública se tenían que crear 30.000 empresas pequeñas porque España fundamentalmente es un tejido productivo de pymes que hicieron inversión en I más D al porcentaje que se está haciendo en la media o sea que nos faltan 30.000 empresas para poder ponernos a donde estamos en Telefónica invertimos en innovación supongo que esto es conocido de todos y además es mi trabajo y mi trabajo es pelearme para que cada vez se invierta más y para que cada vez se use mejor en lo que invertimos a pesar de la crisis hemos subido la inversión en un 23% el año pasado lo cual es bastante complicado de hacer porque como os imagináis la crisis nos está afectando exactamente igual que le afecta a otras empresas o incluso quizá peor por la situación de mercado del tamaño que tenemos en la mayoría de la innovación que hacemos el 54% se hace en España y somos un porcentaje importante de la inversión total pero os quería poner esto para deciros que por muy grande que sea Telefónica y mucho que se haga pues por sí solos nosotros no vamos a poder mover la palanca de lo que pasa en España sino que tiene que el resto de empresas privadas hacer más inversión y más de las pymes incorporar la I más D a su actividad y luego crear más empresas para que se incremente por otro lado no solo invertimos dentro sino que invertimos fuera otra de las cosas que os decía en el círculo virtuoso es que tienes que ayudar a que se creen empresas tienes que ayudar a que haya talento que cree I más D y que se vaya a emprender y desde hace unos años hemos lanzado una serie de iniciativas tanto para promover el talento Talentum que luego os va a contar por la tarde Chema Alonso que está por ahí que es el que lleva pelos y una pelos largos y una camiseta de Superman que muchos lo conocéis porque da muchas charlas y nos está ayudando en el proyecto como el proyecto Guaira que ahora os contaré un poquito cómo va y que presentó aquí José María el año pasado les quería dar un update de cómo va como el tema de Venture Capital que esto es un poco novedoso para muchos no para los insiders del sector porque llevamos dos años dándole vueltas pero también nos quería contar que ya vamos a anunciar el lanzamiento de fondos de Venture Capital aquí en España por un lado la innovación interna que hacemos con ella porque tenemos mucha inversión en I más D y muchas veces esa inversión en I más D no es visible para la gente y muchas veces no es visible porque nos hacemos mucha I más D en cosas internas de red en cosas que no se traducen directamente en cosas que el consumidor pueda tangibilizar pero quería aprovechar una pequeña cuña publicitaria de un par de productos que estamos haciendo que sí que tienen impacto en el cliente y que creo que es un poco la dirección por donde tendríamos que ir en nuestra compañía por un lado hemos sacado un producto que se llama Tumi que seguro que mucha gente se lo ha descargado los que tienen Iphone la versión Android sale el lunes los de comunicación me van a matar porque no es oficial todavía pero bueno aprovecho para dar alguna noticia aquí en la red Innova en primicia y es un producto que mucha gente nos pregunta que por qué hacemos estas cosas en telefónica porque te está canibalizando tus ingresos porque básicamente este producto tienes como una mezcla si quieres de Whatsapp y de Viber tienes tanto mensajería como voz gratis usando tu tarifa de datos en tu smartphone yo creo que para innovar y para cambiar la situación de España hay que darse cuenta primero también de que es lo que piden los clientes y los clientes están pidiendo tener comunicaciones más ricas a unos precios más asequibles y aunque esto cuesta porque son tus ingresos por otro lado creo que lo tenemos que hacer y que lo importante es mantener la relación con el cliente y estos son productos que nos ayudan a lo mejor no a dar más ingresos pero sí a mantener la relación con el cliente que creo que es importante por otro lado me han dicho que Mariano Martino me ha chafado y ha estado contando un poco las cosas que estamos haciendo con HTML5 con Mozilla así que como Mariano es más guapo más listo y más rico que yo que diría Cristiano Ronaldo pues no nos puedo contar mucho más de lo que ha dicho él excepto que estamos trabajando desde hace ya más de un año con la fundación Mozilla que son los creadores del browser Firefox en intentar crear un sistema operativo móvil que esté basado enteramente en estándares web en lo que se llama HTML5 que es la siguiente evolución de los estándares web para que tengas una experiencia de móvil con la mejor experiencia de acceso a la web en el móvil y completamente abierta y más asequible digamos para la mayoría de los usuarios sino con la situación que tenemos ahora donde hay bastante duopolio tanto por la parte del hardware como por la parte del software y que eso pues quieras o no cuando hay situaciones donde pocas empresas controlan una parte de la cadena de valor pues eso siempre hace que se frenen a ciertas iniciativas así que espero el año que viene cuando estemos aquí que ya tengamos teléfonos comercializados porque la idea es comercializarlos el primer trimestre del año que viene ¿qué más? os decía que los emprendedores no son la solución por sí mismos pero sí que son una parte muy importante de la solución y la situación en España es bastante lamentable porque la cantidad de gente que quiere empezar un negocio en los próximos años es muy baja comparada con otros países y esto es algo que va a costar muchísimo cambiarlo en la sociedad pero que por lo menos veo que últimamente sí que en España se hace muchísimo más énfasis en que la gente empiece sus propios negocios que arriesgue que se critiquen menos a la gente que falla porque al final fallar es más un activo que un pasivo porque es algo que te da una experiencia para volver a hacer otra cosa muy importante aunque no esté necesariamente reconocido y por otro lado lo que tienen que hacer los gobiernos es intentar facilitar que eso pase los gobiernos las empresas y cualquiera que esté ahí en medio porque también en España que no salimos ni en los rankings casi de facilidad para hacer negocios y eso es un problema a la hora de que empresas decidan venir aquí e implantarse aquí para hacerlo por otro lado España tiene muchos activos no solo la gente sino también la puerta que puede suponer para comercializar en Latinoamérica que yo creo que es algo que deberíamos explotar más teniendo en cuenta que los países de ahí están creciendo muchísimo más que los de aquí y montar una empresa en España para después extenderte por Latinoamérica puede ser algo súper interesante que no está del todo explotado las empresas grandes lo han explotado muy bien Telefónica BVA Santander etcétera pero no tanto las empresas pequeñas en Telefónica como os decía estamos intentando impulsar temas de talento hemos creado unas becas que se llaman Talentum que vamos a hacer cerca de 2000 en España no me voy a enrollar mucho con esta parte porque luego os lo cuenta Chema Alonso simplemente quería apuntar que estamos intentando contribuir con nuestro granito de arena las diferentes partes en las que tenemos que incidir y una de ellas es obviamente el talento se necesita más gente que estudie que tenga experiencia que haga I más D y que luego se les den las herramientas para que se junten con los emprendedores porque muchas veces cada uno tiene un perfil diferente y se monten empresas finalmente las últimas dos casos que os quería contar era el tema de Guaira esto es un proyecto que presentamos el año pasado que cuando se creó había bastante escepticismo de que Telefónica pudiera entrar en este mundo de la aceleración de empresas y hacerlo de una forma que no fuera como un elefante entrando en una cacharrería que hubiera sido algo que también podía haber pasado por otra parte creo que lo hemos conseguido hacer y ahí tengo a Aitor y a gente del equipo precisamente por hacerlo un poco por fuera de Telefónica si quieres y no hacerlo dentro de Telefónica aunque contando con el apoyo de Telefónica para hacerla en menos de un año se ha conseguido algo que no había visto yo nunca que es montar Guaira en un montón de países acelerar más de 100 empresas actualmente revisar más de 12.000 proyectos y esto no lo hemos hecho nosotros sino que lo hemos hecho con la ayuda de un montón de gente en cada país en el que hemos estado que han accedido a ser jueces mentores etcétera y lo que hemos podido hacer nosotros es darles un sitio donde puedan estar donde tengan algún apoyo no solo financiero sino apoyo logístico legal de tecnología etcétera y hemos creado lo que llamamos las Academias Guaira donde tenemos a los emprendedores la que está en Madrid está en Gran Vía que yo creo que fue una muy buena decisión de intentar construir la nueva Telefónica desde donde empezó la antigua Telefónica que era el edificio del Rascacielos que ahora ya no se ve como Rascacielos pero que en aquella época lo era de Gran Vía y luego cuando acabe yo mi charla le voy a dar paso a Night Zoo Keeper que es una de las startups de Guaira que estamos ahora recién escogidas de UCA para que os cuente un poquito lo que están haciendo ellos quería mencionar también que las empresas que hemos financiado en Madrid ya han salido de la Academia ya se han graduado pero hoy hicimos el Investors Day en el edificio nuevo de la Fundación Telefónica estas son las empresas son empresas que están trabajando en un montón de sectores algunos interesantes para Telefónica otros no pero sectores que todos necesitan innovación Inpop está trabajando en servicios financieros en Twitter en feedback de los usuarios y en medida coqueteame en temas de moda TEDx en salud etcétera son empresas cada una de sectores muy diversos todas tienen un buen mix de un componente tecnológico con un componente de negocio y lo quería mencionar aquí porque están todas ahora en busca de financiación nosotros ya hemos puesto nuestro granito de ARN y ahora lo que tenemos que hacer es ayudarles a que consigan la siguiente ronda de financiación y se puedan desarrollar y puedan crecer como empresas así que si hay algún financiero en la sala algún DC que tiene interés en conocer alguna de ellas pues decírmelo y hablando de financiación vamos a poner primero un vídeo de Guaira perdona para que veáis un poquito lo que ha sido el primer año de Guaira y luego os contaré este año el éxito o el fracaso de este proyecto depende del éxito de los emprendedores hemos definido un modelo distinto es un modelo integral de aceleración y las personas que van a desarrollar ese sector van a ser los emprendedores eso es Guaira eso es lo que queremos crear en los próximos meses sé que levanta escepticismo sé que parece que Telefónica no es una compañía que pueda tener la cultura o la agilidad para hacer esto pero antes de final de año habrá ocho espacios Guaira abiertos en América Latina y en España y estarán interconectados entre ellos ahora ha llegado el momento de pasar de la idea a los hechos de hacer realidad Guaira de que Guaira empiece a funcionar estamos aquí en el espacio Guaira de la Guaira Week de Bogotá que es la primera que lanzamos tiene en común los emprendedores es la pasión había mucha pasión esta semana aquí y esto es la prueba física de la aceleradora de por qué Guaira quiere ser una aceleradora I'm really in favor for this type of approaches I'm very much aware that we all badly need startups and that startups are talented people very intelligent and creative and very motivated cada proyecto de ellos es espectacular entonces bueno qué suerte tengo de poder colaborar modestamente en que esto será realidad esto es realmente ilusionante mi hematopatía el guaira demuestra que se puede hacer cosas y que al final demuestra que lo importante cuando se habla de innovación es innovante the first global ambassador for our academy thanks during this year in 2012 we'll be opening academies in the UK in Ireland in Germany in the Czech Republic and in Slovakia that's all my name that's all my name that's all my name that's all my name Guaira es eso bueno dicen que es viento pero así un poco nosotros nos hemos puesto el barquito y este es el viento que nos ha mandado bien lejos for us this is a dream it reminds you of equivalent places in Silicon Valley you know a lot of brainstorming and discussion so yeah so it's it's very refreshing esta velocidad es la que nos ha guiado en Guaira hasta el día de hoy y creemos que ha sido una parte importante del éxito muy bien pues quiero acabar ya solo con un par de cosillas más si vuelven las slides no vuelven las slides ah sí el tema de la financiación en España es otro de los temas en el si quieres en el círculo virtuoso de la innovación de que las cosas se mudan aquí que está he puesto aquí tiene bastante recorrido por ser un poco políticamente correcto pero yo diría que está bastante roto si miras el 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 importe total de venture capital que hubo en España en el 2011 estamos por debajo de la India ¿vale? o sea que es que es bastante bastante bajo pero no es que sea bajo porque España sea un país pequeño sino que si miras el el valor relativo es decir la inversión en venture capital per cápita estamos a 2,7 dólares por persona mientras que en Israel están a 170 en Estados Unidos en 75 en Alemania a 20 o sea que que tenemos otro problema estructural digamos que aunque haya IMAXD aunque haya emprendedores y luego no hay dinero para que esto ahora que se creen empresas y crezca no se va no se va a crear el círculo virtuoso que se tiene que crear para que la la productividad el tecido productivo del país cambie nosotros como en las otras cosas estamos poniendo nuestro granito de arena y hemos creado hemos creado una red de fondos de venture capital de hecho también os doy como primicia si quieres que hemos creado dos fondos en España no son fondos de telefónica son fondos privados con una gestión privada de hecho uno de ellos es Active que muchos de vosotros lo conocéis el otro no os lo puedo decir todavía porque no se ha firmado pero también lo conocéis porque son también gente muy reconocida en la industria a los que nosotros les vamos a a ser el inversor principal de su fondo para que ellos inviertan el dinero en lo que saben hacer que es identificar startups identificar tecnologías y negocios buenos y que ese dinero fluya en el sistema y que con eso se genere el círculo virtuoso de que cambie el tejido productivo del país estamos haciendo lo mismo en Latinoamérica y probablemente en Europa pero el de España se pone en marcha ya en el segundo trimestre del 2012 supongo que oiréis a hablar más de esto en breve y creo que con esa inversión prácticamente se va a duplicar el venture capital per cápita que hay en España cosa que todavía no nos pone donde nos tiene que poner porque como habéis visto en las cifras estamos súper lejos pero bueno poco a poco si nosotros de alguna forma tomamos el liderazgo en intentar incidir en las diferentes partes esperamos que nos siga el resto de las empresas y que nos siga el gobierno y que se consiga cambiar la situación del país Muy bien para acabar una frase que yo uso mucho en presentaciones internas de telefónica que es que al final cuando tienes un problema y el problema lo hemos creado un poco entre todos no se puede usar la misma forma de pensar y las mismas cosas que se usaron para crear el problema entonces en España tenemos un problema en Europa tenemos un problema y lo que tenemos que hacer es empezar a ver que podemos hacer diferente en las diferentes partes que se tienen que modificar para que se solucione el problema y salgamos para adelante de eso y para finalizar con un tono positivo muchas cosas que parecen muy complicadas pasan ayer Torres metió dos goles esto no se lo debía creer nadie así que los milagros existen ganaremos la Eurocopa y saldremos de la crisis gracias aplausos 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 Gracias por ver el video